¡Aplausos! 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 ¡Pedazo de verano! ¡Pedazo de verano! ¡Qué mecanito más lindo en el chiringuito yo me enamoré! Hoy guardo en mí ese recuerdo, igual que no tendrá usted. ¿Quién no ha sentido un amor de verano y de sus manos se le escapó? ¿Quién no ha sentido un preciazo de pronto y con carita de tonto al alma se declaró? La mambo aparento a la pastilla, la de los ojitos verdes y carita de muñeca. La que me tuvo todo el verano, comidito de la mano, con pinta de marea. Al amparo de un cine de barrio, que me partió el corazón. Aunque haya pasado mucho tiempo y se lo llevara el viento, un romance tan bonito. A pesar que ahora hay otra en mi vida, y no sabía que no viva. Nunca he olvidado a la niña del chiringuito. No se quedó. 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 ¡Hasta la noche del chiringuito! No se quedó. No se quedó. ¡Nosotros no se quedó. No se quedó. ¡Suscríbete! 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 Gracias. 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 Porque yo me pongo cariojo perdido El pintito en la vidra no vea el puntito que tengo cogido Tu precio a cualquiera lo vea de piedra Verá cuando luego tenga la pareja Ya viene pa' acá cerrado la silla Si viene dispuesta a llevarme a la villa Hoy no me muevo de este silencio Aunque mi mujer se ponla de rodilla Que nos ven aquí, que nos ven ¿A dónde? ¿A dónde? ¿Dónde vamos a ir? ¡Oba! Ya sé Que ahí estará un grifo nuevo de cerveza Que holandesa Si es buena, dámela ya, dámela ya Que me la beba Si es buena, dámela ya, dámela ya Que me la beba ¡Ah! ¡Ay, ay, ay! Ahí el puntito tiene el verano Mi cosa buena tiene el perfume en bocado de siliquito Cuando te quieras divertir No te vayas a confundir No me crezco en tu cabeza El carnaval y la tristeza Y sin la gola no sé nada Cuando la calle te envena Pues monta aquí tu chiringuito Y todo el mundo a disfrutar Yo inventaré mi tipo Yo pintaré mi cara Vale de carnaval Vale de carnaval Yo inventaré mi tipo Yo pintaré mi cara Vale de carnaval Vale de carnaval ¡Eso! 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 Gracias.